Música ¿Cuándo te enteraste de esta denuncia del FEDENON Cervecero? Cuando se realizaba la denuncia a través de artículos periodísticos presenté mociones en el Congreso y fui un impulsor de la ley para que se produzca la valorización de las acciones de inversión o acciones laborales de forma tal de que no se estafe en esta operación a los afiliados a las AFPs sin embargo no pudimos impedir el manejo de esta operación el veto del gobierno y el que logren sacar el proceso como lo sacaron por debajo de la mesa ¿Por qué sacar el libro? ¿Por qué no seguir denunciando esto ya que hay varios implicados y con más detalles? Bueno, el libro precisamente reúne todos los elementos de juicio las denuncias que se hicieron en el comercio, en caretas las investigaciones y valorizaciones que han existido y los cálculos que presentan sobre este mal manejo que hicieron que los afiliados a las AFPs y aportantes pierdan más de 1700 millones de soles en una operación en la que se vendieron sus acciones subvaluadas así como el Estado perdió más de 500 millones de dólares en impuestos no pagados evadidos a través de operaciones irregulares como denunciamos esperamos que este tema nos permita recordar cómo se manejan estas operaciones e introducir correctivos en la legislación sobre AFPs y sobre manejo de fondos del público por parte de empresas financieras que hacen y deshacen a su antojo con malos funcionarios y autoridades que sirven a sus intereses El Fadenón tiene varias caras ¿Verdad? Está Almeida se incluía Toledo está PPK está otro ministro ¿Y por qué la contratapa tiene la cara de PPK? De todos los cuatro ¿Por qué elegir PPK? Bueno, porque PPK es el que fundamenta la carta de objeción al Congreso no es Toledo es el que fundamenta que es muy costoso producir una valorización previa de las acciones y es el que termina después nombrado director de la empresa miembro del directorio de la empresa con los beneficios que esto le trae por lo tanto en mi opinión es el operador en este terreno de esta acción concreta que perjudica a los aportantes a las AFPs ¿No hubiera sido buena idea que en la primera vuelta de la época de elecciones se conociera más detalles de este caso tanto para Toledo o para PPK? No teníamos impreso el libro pero yo di una conferencia de prensa me tomó una larguísima declaración radioprogramas del Perú y no sacó absolutamente nada y por supuesto no, nunca respondió para nada al tema ¿Y actualmente todavía se les podría enjuiciar a estos cuatro implicados? Bueno, varios de los cargos han prescrito porque tenían una pena de cuatro años la evaluación que hay que tomar es si tratándose funcionarios públicos estos pueden ser duplicados como establecía la ley y eso es lo que vamos a ver con un equipo legal para ver si iniciado el nuevo congreso podemos presentar el caso ¡Gracias!